Decís perdón y un vaso termina en el fondo de ser La sonrisa que esquiva cantitos que dice que olian al ciclo El pantero se visan al piso y me rindo frente a mí Por todo Avanzo por la calle angosta y me llama Graciela al pasar Me dio, me abrió, yo no te preocupes, si llueve no me va a importar Voy pensando que no hace ni un año y las cosas ya no son igual Las disculpas no cuesta aceptarlas, me cuesta saber perdonar Y vuelvo a despertar, cansado de estar tan cansado de ser Te digo no hay mitad que sea tan mala como la que tienes Yo olvido que traigo conmigo canciones y amigos, tu alma es ahora mi estrella Pero mejor ya no haces mal Mirando estoy, a veces te toca el silencio total Por el lado de la hoja más alta del árbol que se imagina Porque hay cosas que sangran por dentro y nadie las puede notar Y me acuesto en la cama que un día la ropa te supe robar Y vuelvo a despertar, cansado de estar tan cansado de ser Perdido no hay mitad que sea tan mala como la que Y olvido que traigo conmigo canciones y amigos, tu alma es ahora mi estrella El dolor ya no hace mal Olvido que traigo conmigo canciones y amigos, tu alma es ahora mi estrella El dolor ya no hace mal Si percibo en la luna esa luz eterna que reza tu nombre y convida al sabor Quiero amanecer que mañana no soy si no tuve tu ayer ¡A ver, fortuna! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!